¡Dale Puggy, dale Puggy papá! No le agarra, a ver la gano... No le agarra... Uno, dos, tres... ¿Por qué dicen capturar si es pushear? ¡La misma cuestión! ¡Este es tú! Vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo, que se puede... Uno... Vamo, vamo, dos... ¡Y tres, dos! Vamo, que se puede, pibe! ¡Maril de Mayo! Pregárate todo un gran sao! Un saludo baneado, cierra ciclo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, yo, yo! Tengo una uber ¡tengo una uber! Popeada, popeada ya popeé la uber... ¡Ya popeé la uber! ¡Gamos, gamos, gamos, gamosos! ¡Daleespujada, dale, dale! Va, 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 va... ¡Pug此ela, puché,ぇ fight, dan... ¡Pug lateral, puché, puché fight! Kawasaki... Stripper... ... Cagón... Y soldado. ¿What the fuck? ¿Por qué camino? ¿Por qué camino? Tu madre santa X, eh? Ah, hijos de la remil, ven, se la pasen campeando, men! Esto se gana hoy, señores. Se gana hoy. Se gana hoy, Sponja, se gana hoy. Se gana hoy, se gana hoy. A PUSHEAR GENTE! Mejor que esto me he hecho el 10! Hay como poquillos de snipers. Hay como poquillos de snipers, no, como poquillos. Y ustedes son como idiotas. No, GG. ¿Cómo que switching sides? No, come on, man, come on, man. Come on, man, come on. Yeah, yeah, come on, man, let's go. All right, let's go, let's go. Yeah! Vamos a empezar el sorteo. Gracias por jugar, man. Piquen. Vale, Sponja. Adiós. Me dio para un video chiquito. Bye. Mal idea para el video, mal idea, mal idea, mal idea. Me importa, algo random. Cállate, cállate, es buena idea, es buena idea. Es buena idea, algo random, chiquito. Alan, Sponja ya se fue por si acaso. Sí, pero un poquito más. Un poquito más. Un 3 minutos. Un poquito más. ah que puedo seguir disparando ah pero esperate no acabo puedo seguir disparando ay es ahí mejor el server como eso de que perdemos y puedo disparar y o 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 Gracias por ver el video